muy buenas gentes y bienvenidos una vez más a mi canal y espero que les esté gustando lo que es el contenido de Diego Legends así es ya por fin lo que es en el canal he subido lo que son dos gameplays en uno lo subí lo que es sin audio el primero porque porque no tenía lo que es el micrófono y el segundo fue de que había grabado ya con el micrófono pero se me olvidó lo que es poner la parte de de que grababa también lo que es el audio de mi voz y entonces estuve casi como que serán 14 15 minutos hablando comentando y todo y resulta que nada nada no no se me olvidó ponerle eso y total fue otro gameplay sin audio sin comentar que día pero bueno aquí estamos y estos gameplays como la de explica en el capítulo anterior donde no se grabó amigos van a ser más tradicionales para decirlo no va a ver lo que es corte el único corte que va a ver van a ser en donde me falle lo que es la capturadora yo juego lo que es con jinx con me gusta lo que es jugar con jinx porque porque ahorita no está la que mi personaje yo utilizo lo que es este set personalizado que le digo lo que es full daño este full daño tiene lo que es vampiristic lo que es la sanguinaria y siempre lo que es absorber vida al momento que estás atacando con ataques básicos voy a bajar lo que es un poco el volumen ahí está ok nosotros somos lo que es el carril de duo necesitamos lo que es un compañero que nos pueda lo que es dar soporte un support si un tanque les comentaba de que es uno un set que tengo que uno zona la cabezona ok aquí hay que alternar lo que es un cara pescado porque al momento que hagas tres tiros aumenta lo que es un poco la velocidad por la capacidad que tiene jinx no perdamos luego luego porque estaba lo que es en el competitivo esto es competitivo y puede llegar lo que es mínimo a oro 4 e echamos una gominolas vámonos no te muevas estoy tratando de matarte tiene un largo alcance se pasa y es una mejor y es una de las mejores tankers que hay ella y mis fortuna también es una combinación extremadamente peligrosa hay que cubriendo lo que es con torreta y tener cuidado lanzamos estas van a matar van a matar yo sé que van a matar tengo que retirarme voy voy en camino yo los voy a gritar ataquen no seas regreso pronto no se vayan a morir sin que yo los voy a gritar ya llegaste de sorpresa pero no la torreta inferior está bajo ataque estoy tratando de que me importe vamos a ver como va mi compañera ok de momento se las arreglo para sobrevivir que es lo bueno vamos perdiendo la buena muerte es que hay gente que se abraza más que nada porque salen y ven que tiene poca vida pero no saben que tan que tanta habilidad tenga porque puede recuperarse puede ponerse lo que es escudo hay que jugar lo que es muy a la defensiva en vez de ofensiva tengo lo que es la habilidad suprema y la tenías y la tenías y se lo hubiera aprovechado para no y se atraviesa el minion mataron mataron a un enemigo ok vamos dos a uno eso es bueno retírense 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 mataron a un aliado jigs? de jigs? que tonto eres todo el mundo se entierra en paz tómalo bueno yo lo tomo bueno 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 vamos a ver que la manita el pulgar de arriba hay que tener cuidado con mis fortunas ok el dragón apareció se bustea 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 Prefiere mi vez a recibir el daño yo, que la torreta. Buena. 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 ¡Uff! No, pensé que moría. Ok, vamos primero lo que es por la habilidad de Huracán Runer. Y aquí tenemos que conseguir esta primero. Y luego lo que es Phil del infinito y lo que es cañón de fuego rápido. De ahí serían lo que son las botas. Sería lo que es el encantamiento de Fajin. Sanguinaria, hay que conseguir lo que es mínimo la Oz. Y ya lo que es el ángel guardián. Ya con eso ya puedo lo que es raidiar yo solo. Y se me da aquí, Tochín. Ok, yo creo que vienen por acá. Y se murió. Y si tuviera una pistola que disparara, ¿otra pistola? ¡Sí, morona! Buena, me buscó. Me buscó. Sí, me buscó. A ella, a Kaisa, es el que debería de tener yo de compañera. Pero bueno. Ok, está bien, está bien. Lo está aguantando. Voy en camino. Así que tenga cuidado. Y vamos a decir que ataquemos el enemigo. Acá. Retírate, retírate. Mataron a un enemigo. Mataron a un aliado. Es que no se retiran. No se retiran. Está viendo que se están enfrentando. No se retiran. Retírate del dragón. ¡Pero sonríe! No pienso ni una con la vez. No hago la verdad. Ok. Tu equipo mató al dragón. Buena. Es un buen boost. Está bien, está bien. Perfecto. Ok. Vamos a reviviar. Andale a ella, a la que necesito. A Kaisa. Y tumbemos lo que es la torreta. Vamos, vamos, vamos. Esa. Perfecto. Buena. Nice. Ahí es la que debo detener lo que es como compañera de support. Ataquen al heraldo de la grieta. Ataquen al heraldo de la grieta. Ataquen al heraldo de la grieta. Mató al heraldo de la grieta. Ok. No puedo hacer nada. Eres mi desperdicio. Mataron a un aliado. Estoy loca. No puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Son muchos. imparable. Mataron a un aliado. La torreta central está bajo ataque. Mataron a un ataque. Mostra se rendí. Están bobos. Es que ¿por qué se les ocurre ir por...? ¿Se les ocurre ir tras de ellos? Estoy tratando de que me importe. Pero no se puede. No se puede haceras. No se puede. No se puede. ¡No se puede. Ya que puedo conseguir esto primero, lo voy a conseguir Porque se fuego rápido Muérete, muérete, muérete Muérete La torreta superior está bajo ataque Ataquen Primero Dime que la maté yo No pienso ni una sola vez cuando hago volar las cosas Bueno, al menos no me voy a ir en ceros Nos enfocamos en la torreta, 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 torreta Salimos, salimos Vamos Guéstele, 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 guéstele Y lo bueno que me di cuenta Dos Uno Bueno Buena La torreta central está bajo ataque La podemos matar, la podemos matar al del sandwich Tu equipo perdió una torreta Al del sandwich Mataron a un enemigo Mataron a un enemigo Oh bueno Ahí está la cifuda Ok, ya tengo lo que es para el estilo Esta es la que necesito, esa es la espadita Necesito una pistola nueva Pero no les digas a mis otras pistolas Lo que necesito es que los minions de aquí Matar a esos Y que se regrupen Y que los que queden destruyan esa torreta Sin necesidad de intervenir Voy a tratar de hacer eso Ya para irme a lo que son las líneas de arriba Estoy tratando de que le importe Pero no sé cómo Con que mate a estos ya Ellos pueden avanzar libremente Perfecto Y yo me encargo de lo que es de acá Dime que siempre escoguen Buena Racha de asesinatos Bueno, no hay que hacer ninguno Pero Uy nooooo El precipite Mmm Un poco más y puedo comprar esta Para comenzar lo que es con el vampirismo Creo que las grebas también te dan lo que es vampirismo O bueno, yo creo que los compro Compro si lo que tengo lo que es velocidad Y el... Y el vampirismo El maestro Yi se está... Se está luciendo Uy A veces sufro lo que son tirones de lag Es que yo juego con un Samsung A10 Y el Samsung A10 es... Infinidad de fallas Si van a comprar un celular Les recomiendo un Xiaomi ¿Por qué? Porque... Esto es una basura Es... es caca Es una caca Encantante Que fue? 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 a ver el láser ya no pudieron hacer más fue muy bueno, fue muy bueno demasiado bien diría ya salen 5 segundos ya no más hay cuestión de que la línea del medio haga lo que es el trabajo ¿por qué? porque ya están saliendo lo que son tropas de élite uy, dragón ancestral ya que se nos sale dragón ya saben que estoy jugando lo que es en el competitivo bueno, clasificatoria y me tocó lo que es un buen equipo lástima que yo no estoy dando lo que es lo mejor puras asistencias y una va consumada le podemos llegar, le puedo llegar, le puedo llegar, le puedo llegar pesca otra asistencia es que siendo sincero yo soy más de asistencias ¿por qué? porque llego a poner lo que es la trampa y ya, me lo hubiera hecho lo que es de aquí pero me precipité lo que es el lanzar el misil así que bueno esto es lo que hay como me encanta mirar el doblaje de ella no puede ser compro el fujin ya tengo cuatro me faltan dos para tener el máximo lo que es el anjo guardián que me da 40 de ataque y armadura y lo que es el sanguinario que me da 65 de daño heeft. lation D1 o Looks maestro G parece que ayuden a atacar parece que ayuden atacar y ataquen al varón mataron a un aliado mataron a un enemigo por el escugón tu equipo mató al varón Nashor No pienso ni una sola vez cuando hago volar las cosas Eres mi desperdicio de balas, Favu Ok, tenemos el samurai Hija de tu madre Otra asistencia No, 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 no Buena Ok, no fue mi mejor partido, pero al menos ganamos He tenido mejores Es que entre más se sube en el competitivo Pues más se dificulta Me falta una para encender De momento, pues aquí lo dejamos Espero que les haya gustado Este mes ahora es un video comentado Si es así, se suscriben, comparten de más Y ya saben lo demás En fin, nos vemos en el siguiente video Gameplay, chau chau Yo voy a seguir jugando por mi cuenta Y además que quería seguir trayendo lo que es Este gameplay Voy a subir lo que es los dos episodios que faltan de Donkey Kong Que van a ser en un solo mismo día Pero se me corrompieron lo que son unos videos Entonces tengo que checar cómo lo voy a hacer Para complementar Pues sí, nomás tenganme paciencia Ya, ahorita pues estos gameplays se me hacen más fáciles Porque es grabar Cortar pocas escenas Y a subirlo Pero sin más Adiós